No es justo, no es justo, yo no hice nada. Mateo, dice la carta del director que está suspendido por dos semanas. ¿Qué fue lo que hiciste? Mamá, ya te dije que no hice nada. Yo estaba jugando en el pasillo tirando la bola con mi amigo Jorge. Y en eso entró la maestra y me acusó de que yo le había tirado la bola directamente a ella para golpearla. Pero Mateo, ¿estás seguro? Mamá, ¿tú también estás dudando? Perdóname Mateo, es que necesito saber con certeza. Mateo, me llamaron de la escuela informándome que has sido suspendido por tirarle una bola a tu maestra. ¿En qué estabas pensando? Papá, no es justo. No hay justicia en lo que la maestra está diciendo. Yo no le tiré la pelota a ella, pero no me cree ni ella ni el director ni nadie. Espera Mateo, yo te escuché y voy a hablar un momento con papá para ponerlo al día de nuestra conversación. ¿Por qué me pasan estas cosas? Mateo, mientras vivamos en este mundo, encontraremos muchas injusticias, muchas acusaciones falsas. Pero si de algo debemos estar seguros, es en la justicia de Dios que a veces aunque se tarda, llega. Vamos a hablar con la maestra y con el director. No prometemos que se haga justicia inmediata, pero quiero que siempre recuerdes que son bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios, el único justo, nos dará justicia. Bienvenidos a otro programa especial de la mochila que habla sola tres bendecidos. Este programa promete tener grandes cosas para ustedes. Y si tú estás viendo este programa por primera vez, te quiero dar la bienvenida especial. Y aquellos que se han mantenido con nosotros a través de los tres programas anteriores, te digo y te doy gracias y bienvenido también a este programa. Hoy hablaremos del hambre y de la sed. Yo no sé de ustedes, pero yo tengo mucha sed. Ya el hambre creo que las hacié y espero que ustedes también. Pero hoy vamos a hablar del hambre y la sed de justicia. Y yo espero que en este programa aprendas a tener y saciar esa gran sed que es de muchos. Aprenderemos también cómo agilizar nuestra mente con la lectura de la palabra de Dios y con otras actividades. Seguiremos con las manualidades. Tendremos un concurso especial y nuestros cantos que disfrutan y todo lo que se prepara especialmente para ustedes. Espero que disfruten cada minuto, que practiquen con nosotros, que hagan sus manualidades y que sigan en sintonía hasta el fin. Sigamos con el programa. ¡Sí, lo logré! ¡Súper a mi récord! ¡Mira Jairo! Geniales, me diste. ¡Felicito! Gracias. Y tenemos a nuestros amigos aquí. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí en nuestra casa, resguardados igual que todos ustedes. Jugando nuestra aplicación, la mochila que abre su actriz. La cual puedes descargar en tu iPad o en tu teléfono. También, además de videos y de juegos, puedes aprender muchísimo de las bienaventuranzas. Y puedes ver todos los videos de Matu y Estela que quieras. Además, también puedes subir todos tus trabajos a las redes sociales y ver los trabajos de los otros niños. Hay muchos niveles. Búscala, descárgala y compártela con tus amigos. La mochila que habla sola. ¡Este año, bendecidos! ¡Chao! Amiguitos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una semana muy feliz y bendecida. Mira, ¿saben? La bienaventuranza que tenemos para hoy es muy importante y muy interesante. Porque dice, ¡Bendecidos los que tengan hambre y sed! ¿Dije que hambre y sed, Andrita? Sí, hambre y sed. Entonces, yo ya soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque tengo mucha hambre y mucha sed. Me empujo así como de un pastelito de banana, como de un vasito de leche. ¡Oh, qué exigente que eres! Y ustedes también. Ojalá que sí tengan hambre y sed, porque qué bueno ser bienaventurados por eso. No, pero espérate. Yo te voy a dar tu vasito de leche de soya y tu pastelito. Aunque ahorita no, porque primero tenemos que contarles a los niños las historias. Pero, tú no me dejaste terminar. Es hambre y sed de justicia. ¡Ay! ¡Uy, ahora, Andrita! Y yo también tengo deshambre. ¿Ah, sí? ¿Y es que qué? ¿Te han hecho muchas injusticias a ti? Sí, Andrita. Pues es que en mi salón de clase... A veces los amiguitos están haciendo mucho desorden. Suele suceder. Sí, pero yo siempre estoy sentadito en mi puesto muy juicioso. ¡Oh, qué bueno, Juancho! Pero cuando llega la maestra y se molesta, y entonces nos castiga a todos. ¡Ah! Sí, y también siento que es injusto porque a veces tienen preferencia con mi hermanita. La tratan mejor que a mí. Pero suele también suceder. Sí, o también siento que hay injusticia cuando alguien no tiene a un amiguito porque no puede hablar bien. Entonces, yo quisiera reclamar esa bienaventuranza para estos casos. Sí, vea, qué bien que en la palabra de Dios encontramos eso. Y qué bueno que tú tengas hambre y sed de justicia porque serás saciado. ¡Oye, Sandrita! Y ahora que estamos hablando de justicia, ¿me recuerdan la parábola del juez injusto y la duda? ¡Ay, sí! Es muy interesante. ¿Quieres contarle a los niños, a los amigos, de qué se trata eso? ¡Claro! ¡Sandrita, es una historia bien padre! ¡Oh, qué bueno! ¡Cuéntala! Bueno, amiguitos, escúchame entonces. Entonces, resulta que había una señora que ella iba mucho tiempo a donde un juez. Un juez es el que se encarga de... De hacer justicia a la gente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, resulta que ella iba y le decía que, por favor, le hiciera justicia porque había algo que estaba mal contra ella. Pero ese juez, él no amaba a Dios, él no respetaba a Dios, tampoco. Entonces, le decía, no moleste señora, vaya así. ¡Pobre señora! Sí, y resulta que ella iba todos los días a buscar a ese juez allá para ver si lo atendía. Claro, porque quería rápido resolver su situación, ¿no? Sí, sí, y entonces, ¡ay! El juez un día se aburrió y dijo, ¡uy! ¡Esa señora me está sacando la paciencia! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? No, pues entonces, al siguiente día cuando ella volvió, entonces él le dijo, bueno, escuche entonces, voy a hacer justicia con usted porque ya no quiero que usted vuelva por aquí. Y bueno, por lo menos le dijo que le iba a hacer justicia. Sí, sí, y también se la hizo. ¡Ah, pues qué bueno! Sí, claro, y entonces, frente a esta parábola, entonces Jesús les dijo que si ese juez hacía eso con ella, que ese juez no amaba a Dios ni respetaba a Dios, ¿cuánto más haría Dios por nosotros? ¡Ah, pues qué bueno! ¡Me encanta esa historia, niños, a ustedes también! Porque Dios ha prometido que cuando nosotros vamos a Él, a través de la oración, le contamos las situaciones que no nos parecen justas, que de pronto nos desaniman porque no estamos siendo bien atendidos. Entonces, Dios promete que cuando oramos a Él, Él va a atender nuestras necesidades y va a hacer justicia. Sí, pero ¿sabe qué también, amiguitos? Sí. Mientras nosotros estemos en la tierra, siempre habrá injusticia. Sí, sí, sí. Sí, porque hay algunas personas que solo piensan en su propio bien, entonces no dicen la verdad. Son egoístas. Sí, trata para las demás personas también con desprecio. Sí, claro que sí. Y por eso es que nosotros debemos prepararnos para ir al cielo, a vivir con Jesús. ¡Qué bueno! Sí, sí, porque allá ya no habrá más injusticias. ¡Qué bueno! Yo quiero ir. Claro, allá todo será felicidad. ¡Oh, qué bendición! Yo quiero ser bendecida al ir al cielo. Sí, claro, Sandrita. Entonces, hay una propuesta para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Sí, dice, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Hasta una próxima, amiguitos. Dios los bendiga y los cuide. ¡Chao, amiguitos! ¡Chao! Hola, yo tengo mis vasos y espero que ustedes hayan preparado los suyos porque vamos a cantar nuestro himno tema Caminando, voy contando. ¡Chao, amiguitos! ¡Oh, amiguitos! ¡Oh, amiguitos! ¡Oh, amiguitos! ¡Oh, amiguitos! ¡Oh, amiguitos! Quiero ser de mi Dios, un testigo fiel Caminando voy contando Compartir de su amor donde quiera que voy Caminando para ser como Él Caminando voy contando La palabra fiel, el amor de Dios Caminando voy contando Lo que Dios puede hacer por ti Caminando voy contando Lo mejor de ti, lo mejor de mí Caminando voy contando Porque quiero ser como Jesús Para amor y respeto a los demás Caminando voy contando El perdón obtener y también otorgar El servicio, obediencia y bondad Caminando voy contando La palabra fiel, el amor de Dios Caminando voy contando Lo que Dios puede hacer por ti Caminando voy contando Lo mejor de ti, lo mejor de mí Caminando voy contando Caminando voy contando Porque quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Jesús Quiero ser como Él Caminando voy contando La palabra fiel y el amor de Dios Terminando voy contando Lo que Dios puede hacer por ti Terminando voy contando Lo mejor de ti, lo mejor de mí Terminando voy contando Porque quiero ser como Jesús Una de las facetas importantes en la justicia Es dar agradecimiento Y queremos tomar una pausa para agradecer A todas aquellas personas que hacen este programa posible Ustedes ven en los diferentes segmentos Personas que en sus distintos lugares Están haciendo lo mejor Para traerles a ustedes algo especial Y en esta hora también Quiero agradecer a una niña Que nos escribe desde Perú Esta niña se llama Cristal Y es de la ciudad Chimbote en Perú Cuando recibimos sus fotografías Cuando recibimos sus mensajes Nos llenamos de gozo Fue tan hermoso ver como ustedes Participaron en compartir esperanza Pero unas palabras de esperanza También para nosotros Nos anima Así que gracias Cristal Por tus palabras de ánimo Y recordemos Agradecer a todos aquellos Que hacen posible nuestra seguridad No solamente en el contorno inmediato Sino en la vida diaria Y ahora vamos a compartir Un videito de la división interamericana Y de todas las divisiones En relación al agradecimiento Sigamos en sintonía Hace siete semanas Todo mudó Pero aún estamos seguros Ainda tenemos comida Ainda tenemos pán Ainda retiramos los lixos De las ruas Ainda recibimos nuestra correspondencia Ainda tenemos varios otros servicios Muy importantes Y es por eso Que nos queremos agradecer A todo el mundo Que continúa trabajando duro por nosotros Gracias a todos Que pechó de la nosa Gracias los chile Gracias, truck drivers Gracias, señor policía Gracias a todos los reconectores de basura Cajeros en las tiendas A puce, caráno Destachos Gracias a todos los fommeros A los profesionales médicos A todos los que чистan Y desinfecian Y desinfecian Nuestros colegios Pizzeros Gracias a todos los reporteros. Gracias a todos los reporteros. Gracias a todos los reporteros. Gracias a todos los que trabajan para que podamos tener agua corriente, luz y electricidad. Y a los compañeros y a los trabajadores. A los pilotos, capitanes y los dirigentes. Los bancarios y los finanzas expertos. Para los víz y 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 los víz. A todos los especialistas. Hacuna! Hacuna! Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Me alegra tanto que estés con nosotros nuevamente! Hoy, en el programa Bendecidos, aprenderemos la bienaventuranza, hambre y sed de justicia. La cita bíblica se encuentra en Mateo 5.6 y dice así, ¡Vamos chicos, nuevamente! ¡Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados! ¡Bravo chicos! ¡Se merecen un aplauso! Amiguito, no te olvides repetirlo toda la semana con tu familia, porque esto marcará tu vida a través de tu mente y tu corazón. ¡Hasta la próxima chicos! ¡Hola chicos! ¡Cuánto me alegra saludarlos en este momento de oración! Aquí atrás mío hay unas sabrosas naranjas con los nombres escritos de los países que pertenecen a nuestra división. Durante esta semana vamos a estar orando por todos los niños de la división. Yo te propongo que hagamos una manita en hojas de colores o una hoja blanca, no hay problema. Pero cuando la dibujemos la vamos a recortar y vamos a escribir en cada hoja los días de la semana. Le puedes poner título. Yo le puse como título, la oración tiene poder. O puedes ponerle el libro de la mano de oración de y tu nombre. Yo le puse aquí el nombre de los días de la semana y el país por los cuales yo voy a orar. Por ejemplo, el miércoles yo voy a orar por los niños de Belice. Tú puedes hacer lo mismo hasta terminar el día viernes. Y entonces, cada día de la semana puedes escribir en esta manita la oración que deseas hacerle a Jesús. Y ahora yo te quiero enseñar con un experimento lo que es la oración. Y para eso invité a una amiga, mi amiga la científica. Puedes llamarla, dile científica. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy la científica y efectivamente la oración tiene poder. Y a mí me gusta hacer experimentos científicos para explicar la oración. Estas dos copas representan a los niños cristianos de Interamérica. Y estos niños cristianos oran. Esto que tengo aquí representa la oración. Cuando los niños cristianos oran. ¡Oh! Los niños no se están preocupando por las cosas. Porque cuando oramos, somos cristianos felices, alegres. Porque sabemos que cuando oramos, Dios está encargando de todo. Así que, ¡vamos a orar! Querido Padre, te damos muchas gracias por tu gran amor. Gracias por todos los niños de Interamérica. Que podamos compartir a otros de tu gran amor. Gracias porque podemos platicar contigo a través de la oración para poder recibir poder. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. ¡Amén! Recuerda que la oración tiene poder. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les tengo una invitada de lujo. Se llama Lupita. Y aquí la tengo conmigo. Hola Lupita, ¿cómo estás? ¡Hola Sori! ¡Hola Lisa! ¡Hola niños! ¡Ay, está muy entusiasmada! Vamos entonces a cantar. ¿Te gusta cantar? ¡Sí, me encanta! ¡Ay, bueno, entonces vamos! ¡Ya digo, ya digo! Vamos a cantar Remando Voy. Bueno, muy bien. Entonces empecemos a cantar Remando Voy. Para mi hogar, yo voy navegando en un barco muy especial. No tengo problemas, no voy yo en el mando. Mi Cristo es mi capitán. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy, remando voy para encontrarme con Dios. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy para mi eterno hogar. Si quieres subir a este mi barco, entonces te voy a explicar. Entrega tu vida tan solo a Cristo y en el cielo estarás. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy, remando voy para encontrarme con Dios. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy para mi eterno hogar. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy para encontrarme con Dios. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy Para verte al hogar, para verte al hogar Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que no lo cree, no se pierda Más tenga vida eterna, San Juan 3.16 El tema de hoy se titula La serpiente en el asunto Ya casi llegaban los 40 años de peregrinación en el desierto Casi habían terminado Los niños se habían transformado en hombres Y las niñas en mujeres Solo faltaban los años para llegar ¡Qué alegría! Pero, ¡oh no! La gente empezó a notar que en vez de irse al norte Se dirigían hacia el sureste En dirección al Mar Rojo Ellos no querían volver allá Ellos querían llegar a Canaán por el camino más corto y más rápido De pronto, empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios Pero señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua Y estamos cansados de tanto maná A veces tú y yo murmuramos contra Dios Pero señor, ¿por qué mi mamá me castigó otra vez? ¿Por qué no puedo ir a jugar con mis amigos? Y hasta a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera Parecía que en el pueblo de Israel Se iba a desatar una gran rebelión De pronto, algo extraño sucedió Aparecieron serpientes venenosas por todas partes En la tienda, en la cama, hasta en las bolsas de alimento Era aterrador Los mordidos morían Rápidamente, el pueblo fue con Moisés Dios le dijo a Moisés Haz una serpiente de bronce Y ponla sobre un asco Cuando un mordido la vea, sanará Y así fue No es porque la serpiente tuviera poder Sino por el poder de la fe en la palabra de Dios Siglos más tarde Jesús le dijo a Nicolás Quiero que abras tu Biblia Y vayas a San Juan 3, 14 al 16 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Amigo y amiga Te quiero decir algo Si tú has sido mordido por la antigua serpiente Llamada Diablo y Satanás Mira a Jesús Y serás salvo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Amén Buenas amigos Bienvenido a nuestro programa de hoy Hoy nuevamente estaremos hablando acerca de ejercicios ¿Por qué es importante que hagamos ejercicios? Bueno, porque cuando hacemos ejercicios Nuestros huesos y nuestros músculos se ponen fuerte Somos más flexibles Y nuestra coordinación es mucho mejor Recuerden siempre que antes de hacer cualquier rutina de ejercicios Primero debes de hacer unos de calentamiento Yo ahora solamente les voy a mostrar Tal vez haciendo estos ejercicios una, dos o tres veces Pero usted en casa debe hacerlo por lo menos diez Ya estos ejercicios de calentamiento yo lo hice Así que solamente voy a hacer la muestra ¿Cómo calentamos? Comenzamos con nuestra cabeza Atrás, al frente, atrás, al frente, atrás, al frente Luego hacia los lados Un lado, otro lado Un lado, otro lado También ejercitamos, ¿verdad? Aquí nuestros hombros Hacia el frente Y hacia atrás Hacia el frente Y hacia atrás También nuestros brazos Hacia adelante Hacia atrás Y lo hacemos nuevamente sacudiendo nuestras manos ¿No? Para tenerla en movimiento También nuestra cintura y nuestra parte de nuestra cadera ¿Cómo lo hacemos? Hacia un lado Hacia el otro Un lado Un otro Recuerden diez veces cada uno de estos Y ahora estamos listos para hacer los ejercicios El primer ejercicio es bien sencillo Simplemente bajamos Saltamos Y encestamos la bola Vamos a ver si lo pueden hacer conmigo Bajamos Encestamos Bajamos Encestamos Y lo hacemos varias veces Primero lento Y después más rápido El segundo ejercicio Es mucho más sencillo Simplemente vamos A tirar unos puños No a nadie Solamente como ejercicio Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos El siguiente ejercicio Vamos a usar la coordinación Codo izquierdo Rodilla derecha Codo derecho Rodilla izquierda Uno Dos ¿Verdad? Y después lo vamos haciendo más rápido Y lo hacemos diez veces El otro ejercicio El otro ejercicio Muy sencillo Simple damos Simplemente damos patadas Uno Dos Uno Dos Uno Dos Los hacemos más alto Y también los podemos hacer más rápido Y así hacemos esa rutina de ejercicios Hay otro que también podemos hacer Un poquito más divertido Este ejercicio Lo podemos hacer todas las familias Mamá, papá, mi hermano Y aún mi abuela Eso lo podemos hacer Vamos a coger Los envases que están en este lado Y usted puede utilizar cualquier envase Una caja de cartón Unos pasos plásticos Una botella Lo que le sea más sencillo Los vamos a tomar de este lado Y los vamos a mover hacia el otro Cada uno de ellos Y luego traerlos acá Y el que más rápido lo haga Ese entonces es el campeón Le voy a dar una muestra Tomo Corro Lo tomo Corro Lo tomo Corro Lo tomo Corro Y una vez está en este lado Entonces lo regreso al otro Mientras más larga la distancia Mejor todavía Porque el ejercicio Lo hace entonces Que su corazón se acelere Y entonces sea más divertido Nuestro último ejercicio Es bien sencillo Vamos a yoguear en el mismo sitio Pero le vamos a dar un giro Un poco distinto Podemos hablar de Las bienaventuranzas Los lugares que Jesús visitó Los milagros Y vamos yogueando Y una persona va diciendo Las diferentes cosas Mientras es algo que es correcto Seguimos yogueando Si es algo que no va dentro de esa categoría Nos congelamos Nos frizamos Nos quedamos quietos Vamos a probarnos a ver cómo nos va Voy a tener a alguien por ahí Que nos va a decir Y yo entonces voy a hacer el ejercicio Comenzamos Ayúdenme Dar vista a los ciegos Sanar los cojos Resucitar a Lázaro Saltar Alimentar a la multitud Sanar leprosos Nadar Caminar sobre las aguas Dar un brinco Ven que es sencillo Y lo interesante Es que podemos empezar Poco a poco Pero según se va poniendo La cosa Más adelantada Podemos irlo Más rápido Así que Los invito Hay algo importante Cuando hacemos ejercicios No olviden Su agua Y el ejercicio Va también unido A una buena alimentación Adiós Hasta la próxima Hola amiguitos Dios creó muchas frutas y verduras deliciosas Hoy vamos a hablar de la zanahoria Es muy rica en vitamina A Y es de color naranja Es un alimento ideal para los niños Pues nos ayuda a crecer Aumenta nuestras defensas Fortalece las uñas Le da brillo al cabello Y nos ayuda a desarrollar una buena visión Algo muy interesante La zanahoria te puede ayudar a calmar el dolor en el estómago Así que ya lo sabes amiguito A comer zanahoria Es un excelente alimento Que mantendrá tu piel sana y bella Dios te bendiga Adiós Dominio propio Debo tener Y en Jesús Mi esperanza poner Ahora vamos a cantar Dominio propio Mi sistema nervioso Nunca descansa Mi alerta siempre está Es el que permite que yo pueda percibir Los sonores, los sabores, los colores y sentir Por eso atento debo estar Pensar antes de actuar Dominio propio Debo tener Y en Jesús Mi esperanza poner Actuar con inteligencia Hacer solamente el bien Confiar plenamente en Cristo Y su gracia Me dará el volver Actuar con inteligencia Hacer solamente el bien Confiar plenamente en Cristo Y su gracia Me dará el volver Confiar plenamente en Cristo Y su gracia Me dará el volver Hola chicos Me alegra saludarles Porque estamos en la sección Donde se ponen a prueba Los conocimientos Dime ¿Qué tanto sabes de bendecidos? En la Biblia hay muchos pasajes Que hablan de personas Que haciendo tal o cual cosa Se les llama Bendecidos Dichosos Felices Bienaventurados Hoy de hecho aprendimos uno Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Pero hay muchos más Así que si tú tienes Entre 9 y 15 años de edad Y cuentas con un dispositivo móvil Te invito a que escanees El código QR Que aparece en pantalla Allí encontrarás Una serie de declaraciones Contéstalas A la brevedad Y envía tus respuestas Porque queremos que seas De los primeros 20 Que obtiene un 10 Perfecto Pero si tienes Entre 4 y 8 años de edad Pon mucha atención Porque la actividad Está aquí en pantalla ¿Estás listo para participar? Bueno Allá vamos La instrucción es solamente una Debes concentrarte Para elegir la figura Que no está relacionada Con cada bienaventuranza Vamos adelante Mateo 5 3 dice Bienaventurados Los que confían Totalmente en Él Pues ellos forman Parte de su reino Tenemos a un niño Pidiendo ayuda Unos niños jugando Con Jesús Y un niño orando ¿Cuál crees Que es la imagen Que no va de acuerdo Con la bienaventuranza? Si tú eliges El niño que está pidiendo ayuda Tu respuesta es Correcta Muy bien Te felicito Has comenzado Con el pie derecho Y así vamos a mantenernos Vamos con la número 2 Mateo 5 4 dice Bienaventurados Los que sufren Pues Él Los consolará Hay una niña llorando Y un niño tratando De darle ánimo Otros niños jugando Y otros niños En brazos de Jesús ¿Cuál es la respuesta Correcta? Si eliges Los niños jugando Tu respuesta es Correcta Felicidades Llevas dos Aciertos Vamos a ver Que dice Mateo 5 5 Dios bendice A los humildes Pues ellos Recibirán La tierra prometida Hay un par De niñas jugando Amigablemente Un par De niños Peleándose Por un peluche Y un grupo De niños Escuchando Amablemente A Jesús ¿Cuál será La respuesta Correcta? Ta 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 Si eliges A los niños Que están peleando Por un peluche Tu respuesta Es Correcta Vamos Vamos muy Bien Y así Tenemos que Seguir Es solo Recordar Lo que hemos Aprendido Mateo 5 6 Dice Dios bendice A los que desean La justicia Pues Él Les cumplirá Su deseo Hay unos niños Que están peleando Por un libro Otros niños Que están Compartiéndose Una golosina Y un grupo De niños Que está Disfrutando De una fiesta Si eliges A los niños Que están peleando Porque ellos No practican La justicia Entonces Tu respuesta Es Correcta Muy bien Vamos a la siguiente Mateo 5 7 Dice Dios bendice A los que son Compasivos Pues Él Será Compasivo Con ellos Hay un grupo De niños Que con Bondad Con amabilidad Están reunidos Escuchando una historia Otros que están Animando A un amigo Y Un niño Que está Disfrutando Una golosina Pero que no tiene Una actitud De compartir Si eliges A este último Entonces Has acertado Y llevas Solamente Aciertos Que bueno Te felicito Vamos a ver Mateo 5 8 Dice Dios bendice Los que tienen Un corazón Puro Pues Ellos Verán A Dios Hay un grupo De niños Colaborando En los deberes Del hogar Hay un corazón Que Dios Aprueba Y Un par De niños Que están Molestando A una niña Si tú Eliges Esta imagen De los niños Que molestan A una niña Entonces Has acertado Vamos Por la penúltima Bienaventuranza Mateo 5 9 Dice Dios bendice A los que trabajan Para que haya paz En el mundo Pues ellos Serán llamados Hijos De Dios Hay un grupo De niños Cantando Amable Y pacíficamente Otros niños Distraídos En sus dispositivos Móviles Y otros niños Orando Si eliges A estos niños Distraídos Entonces Estás a punto De lograr El 10 Vamos a ver La última Bienaventuranza Dice Mateo 5 10 Dios bendice A los que son Maltratados Por practicar La justicia Pues ellos Forman Parte De su Reino Y vemos Una imagen De un niño Que está recibiendo Ayuda Otra imagen De niños Que están Amablemente Con Jesús Y otra imagen De niños Con expresiones Muy feas De enojo De dolor Porque no hay Un espíritu Agradable Entre ellos ¿Cuál crees Que es la respuesta Correcta? Si elegiste Esta última Imagen Entonces ¡Súper bien! Te has ganado Estos aplausos Porque sacaste Un 10 Perfecto Te felicitamos Y te animamos A que sigas Leyendo tu Biblia Si aún no sabes Leer Pídele a tus papis Que la lean En ellas Aprenderás Hermosas historias Y encontrarás También Preciosas promesas Que te ayudarán Cada día Te invito A seguir participando En la Próxima actividad Autoridades Médicos Profesores Todos nos están Poniendo reglas Un ejemplo Es la cuarentena Dios Ha dejado 10 pasos Para que podamos Tener una salud Al 100% Y tengamos Orden En nuestros días Así que Sin más decir Vamos allá El pecado Es una enfermedad Tan grave Que todos Estamos Frontajeados Robar Desobedecer A los padres Mentir Respetar A los padres La pereza Ignorar A Dios Son algunos Síntomas Éxodo 31 18 Registra Que Dios Que nos ama Tanto Escribió Los 10 Mandamientos Para protegernos Con su propio dedo El mejor poeta Que ha existido En la historia Imagínate a alguien Que se cree libre Porque puede salir De la cuarentena De la casa Y empieza a gritar Soy libre Soy libre Yo diría que A los 15 días Ya debe estar Penalizado Por las autoridades O haber contagiado Mucha gente O en el hospital En cuidados intensivos Aunque no Somos ejemplo De influencia Para alguien Las preguntas morales Y existenciales Son difíciles De resolver Si tratamos De ignorar Los 10 mandamientos Cuando observamos Estas leyes Tenemos un límite Sabemos Que es lo bueno Y que es lo malo Lo encontramos En Romanos 3 20 Y 7 7 Muchos no conocen Los 10 mandamientos Originales Que están estritos En la Biblia En Éxodo 20 3 al 17 Dios nos aclara Y nos dice Sus 10 mandamientos Sus 10 pasos Nada ni nadie Es más importante Que Dios No hagas ninguna Imagen para adorar No disrespetes En nombre de Dios Acuérdate del sábado Y dedícalo a Dios Respeta a tu padre Y a tu madre No mates No cometerás adulterio No robes No hibes mentiras No envidies Lo que no es tuyo Los primeros 4 mandamientos Hablan acerca Del amor a Dios De nuestro respeto Hacia Él Y los otros 6 Nos hablan Del amor Al prójimo Como convivir En paz y armonía Con la sociedad Un manual de solchones Sirve para Tener el mejor provecho Y el uso Más confiable De una máquina De un computador De algo Que necesitamos saber Cómo se usa Imagínate un computador Diciendo que le echemos agua Solamente porque Le gusta el agua Y pues Que Que raro Que por qué Por qué dirían El manual de solchones Que no le echemos agua Que qué fastidio Que lo estamos oprimiendo Que no le dejamos libertad Para escoger Es por su bien Obviamente Jesús Es el Hijo de Dios Y nosotros también Por eso Él es nuestro hermano mayor Y nos dio Su ejemplo De sus enseñanzas En Mateo 5 17 y 18 Jesús nos dice No penséis Que he venido a abolir La ley o los profetas No he venido a abolir Sino a cumplir Porque de cierto Digo Antes que pasen El cielo y la tierra No pasará Ni una jota Ni una tilde De la ley Significa que la ley Es permanente Algunos dicen que está abolida Otros dicen que El antiguo testamento Ya no vale Pero Toda la Biblia Es vigente La Biblia Es testimonio de Jesús Y nos habla De su amor No somos salvos Solo por obedecer Los mandamientos Somos salvos Porque Jesús Nos nombró Y puede que no te gusten Pero ten la certeza Que Dios te ama Y si amamos a Jesús Guardamos sus mandamientos Juan 14 y 15 No olvides suscribirte A Bila para Centenial Dale like Comparte con tus amigos Para llevar la palabra De una forma Diferente Sigamos en este programa Del hashtag Bendecidos Chao chao Dios bendiga Me gusta comer Espagueti Pizza El dedo Pizza y papas Tomo agua Leer Y orar Tomar agua fría No, sí Guau Que pregunta tan difícil Fue la última Que le hicimos a los chicos No es cierto Que es tener hambre Y sed de justicia Que harían ustedes Con esa pregunta Que sería su respuesta Bueno Debemos iniciar diciendo Que cuando nos da hambre Comemos Cuando nos da sed Tomamos agua Pero cuando hay hambre Y sed de justicia Que significa Bueno Hay veces que nosotros Los niños Las niñas Los muchachitos Los adolescentes A veces podemos sentir Algunas cosas En nuestro cuerpo Por ejemplo Cuando alguien En la escuela Nos quitó Nuestro lonche Ay ¿Cómo se siente eso? Sentimos un poquito De coraje O Cuando algunos chicos Del colegio O de la calle Se burlan de nosotros ¿Qué sentimos? Ay Tenemos ganas De desquitarnos Y de hacer justicia En nosotros Pero La bienaventuranza Dice Que Los que tienen hambre Y sed de justicia Son los que confían En que Dios les ayuda Por eso Cuando decimos Hambre Y sed de justicia Es cuando confiamos En que Dios Hace la justicia Por nosotros Y es El que siempre Nos va a ayudar El que siempre Nos va a cuidar Y el que siempre Nos va a saciar De lo que necesitamos Así que chicos ¿Entendieron Lo que dijimos Esta tarde? Wow ¿Esto significa? Ah Ya entendí Ok Ah Ok Me pondré a leer Un libro Ahora que tengo tiempo ¿Qué es eso? Wow Ya hemos tenido Muchos problemas Con este desorden Sí ¿Qué tal si hacemos Un organizador? Los materiales Siguientes Que vamos a utilizar Son Rollos de papel Largos o cortos Pintura Pintura Plumón Brocha Y pistola De silicón Empezaremos pintando Los tubos que tenemos Con pintura amarilla No olvides proteger La zona de trabajo Con un mantel De plástico O bolsa Nosotros utilizaremos Unos individuales Que son para pintar Con la brocha Te aseguras De ir llenando Cada espacio Desde arriba Hasta abajo Y también La parte de adentro También la pintaremos Al terminar No olvides Cerrar bien la pintura Y limpiar Tu brocha Ahora seguiremos Dándole unos detalles Y personalidad Comenzaremos Con los ojos Al delinearnos Primero Y luego Hacemos las pupilas Y las vamos Rellenando No olvidemos Ponerle sus cejas Y en este que tengo Le pondré Una sonrisa Muy amplia Como la mía Porque no debemos Olvidar sonreír El siguiente paso Es pegarlos En una base Para esto Usaremos La pistola De silicón Debes tener Mucho cuidado Puedes pedir Ayuda de un adulto Para tu seguridad Y así pegamos Varios Ahora que están pegados Todos los tubos Que quieras Podemos ordenar Carros Pinceles Pumones Lápices Y lo que te guste ¡Vualá! Ya tenemos listo Nuestro organizador Y de paso No te sucederán Accidentes Como a nosotros Jeje El próximo sábado Los materiales Que vamos a necesitar Son Una caja de cartón De huevos Resistol Tijeras Periódico Y globos Te esperamos Saludos familia ¿Cómo se sienten? Me imagino Que disfrutando El programa Yo hoy Les traigo Como cada día Cinco tips Y esta vez Nuestros cinco pasos Son para que los hijos Aprendan a ser Más fuertes Y valientes Y a esto se le llama Resiliencia ¿Saben qué? Hace algunos días Una mamita Me escribió Por mi red social De Instagram Y ella decía Sadis Yo necesito Que tú me ayudes Con mi niña Ella no quiere Volver a conectarse Con las clases En línea De la escuela Dice Que hasta que no Pueda practicar En el patio Todas las cosas Que ella quería hacer No va a volver A conectarse A ninguna actividad Que tenga que ver Con internet ¿A alguno de ustedes Les suena esta experiencia? Esta niña Se sentía frustrada Pero también Esta mamá Estaba bastante Preocupada Puesto que Aunque ellos Trataron de motivar A la niña Ella mostró Mucha Mucha tristeza Estaba llorando Y no hubo manera De conectarla Fácilmente Otra vez A sus clases Virtuales Y es que Hay momentos En la vida Que son Específicamente Para que aprendamos A ser fuertes Y valientes Y también Para que se lo enseñemos A los niños Así que La clave Número uno Es que Hay que enseñarle A los niños Las competencias Que tienen En su carácter ¿Cuáles son las cosas Que tú haces bien? Muéstraselo a los niños Y dile Mira Que bueno Que te puedes mostrar Ahí Que te puedes sentar Y puedes conectarte Con tus demás amiguitos Enséñale Cuáles son las virtudes En primer lugar En segundo lugar Deja que se frustren Para que los niños Puedan aprender A ser fuertes Y valientes Es importante Que en la casa No haya un hada madrina No haya alguien Que esté resolviendo Cada pequeño problema Que estén presentando A los niños Es importante Que los niños Puedan experimentar La frustración De no poder Tener todo a la mano Para que su cerebro Pueda poner La creatividad A funcionar A su máximo nivel Número tres Enséñale Que estás ahí Para apoyarle Y aceptarle Hay muchos papás Que le enseñan A sus hijos Que están ahí Pero están ahí Como para criticarles Como para que ellos Sepan que las cosas No están tan bien hechas Inclusive Hay familias Que tienen la cultura De decirle palabras Despectivas A sus hijos Qué triste Hay personas Que le dicen A sus hijos Venga acá Usted Que es muy nadizón Venga usted Que es un enano Venga usted Que tiene unos pies Demasiados grandes Y sabes qué Los niños Aunque no lo expresen Verbalmente Esto hace Que su autoestima Pueda decaer En momentos críticos No sepan De dónde agarrar Para poder Enfrentarlo Con todo lo que viene Número cuatro Abre el libro De la naturaleza Muéstrala a tus hijos A través de historias A través de experiencias Que hagan en la casa Muéstrales Cómo es La transformación Del ser humano Y el esfuerzo Que tienen que hacer Recuerdas el sabio Salomón El consejo que decía Ve a la hormiga Oh perezoso Esa es una de las historias Con la que puedes comenzar En tu culto familiar Y número cinco Sabes qué Integra el ejercicio físico En las actividades diarias Y obligatorias Que haya que hacerse En la casa Que los hijos no se muevan Que puedan saltar Que puedan mirar Cuántas cosas pueden hacer Con la experiencia De su cuerpo Sabes qué pasa Que hay muchos hogares En los que los papás Se sienten contentos Porque sus hijos Tienen un cerebro brillante Pero dice el libro Conducción del niño No basta un cerebro brillante Necesitan los niños Mover Y poder desarrollar Todas sus facultades Tanto físicas Como también emocionales Sabes qué Estar conectado A la computadora Y vivir esta experiencia De la enseñanza De la clase A través de sistemas Tecnológicos No es tan fácil Y gratificante Pero momentos como este Son especiales Para que puedas sacar Todo lo que tienes Y ser una persona valiente No es tan difícil Porque Dios Te encuentra En el camino Salud mental Llegamos al final Llegamos al final del programa Esperamos que hayan disfrutado Cada minuto de él Que hayan disfrutado El aprendizaje de la Biblia El hablar con Dios En oración El cantar El escuchar su palabra Y sobre todo El ser agradecidos Y queremos que en esta semana Recordemos Que para recibir esa justicia De Dios Para que nuestra hambre Y nuestra sed Pueda ser saciada Una de las cosas Que tenemos que hacer Es agradecidos Agradezcamos a Dios Por sus bondades Por lo mucho Y por lo poco Que tenemos Agradecemos a los que están A nuestro alrededor Por lo que hacen Con nosotros Y recuerden En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo en ti Jehová Estaré confiado Confíen en el Señor Cada día Y serán bendecidos Hasta la próxima Quiero ser Como él Caminando Voy contando La palabra fiel Y el amor de Dios Caminando Voy contando Lo que Dios puede Hacer por mí Caminando Voy contando Lo mejor de ti Lo mejor de ti Caminando Voy contando Caminando Vízeo Con Vízeo Quiero 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 Gracias.